...de personas instalaron un piquete de huelga de hambre en la regional de la gobernación de Hidalgo... ...en apoyo al gobernador Fénix Pazzi para mayor presupuesto para La Paz. Los huelguistas señalan que pesaron 22 en el piquete, pero dado que se debía organizar el cabildo este lunes, 7 abandonaron el ayuno. Remargan que no son políticos ni funcionarios de la gobernación y les mencionan que se organizaron de forma espontánea. En principio lo hicieron en el campo ferial, pero el hostigamiento de los transeúntes decidió que se reubiquen en el auditorio de la regional del gobierno departamental... ...y los respaldan las 10 demandas para un mayor presupuesto para La Paz. En este piquete estamos entre 15, hemos empezado entre 22 y los hermanos han bajado hace 3 días a sus zonas. En mi caso soy un profesional independiente, ciudadano de a pie que hemos coincidido aquí. Estamos apoyando las 10 demandas, obviamente quien las hace las 10 demandas es el gobernador, entonces lo estamos apoyando. Somos jóvenes independientes apoyando a las 10 demandas, ya por el bien, apoyando al departamento. ¿No somos funcionarios públicos? No somos funcionarios públicos.